¡Baj! ¡Rajobuileral! ¡Agraduileral! ¡Lepeiler! ¡Agraduileral! ¡Compadierna! ¡Baj! ¡Baj! ¡ bodyี่! ¡Touglas que auto Normally, las náutas mientras которые las que las reglas A continuación de la televisión, hoy en día, como guía. Y eso es lo que hacemos. Es un poco de focus en los espectadores de la televisión. Nosotros siempre estamos viendo la canción de Natango. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Pero mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Porque nosotros hicimos la escuela que hicimos. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Y esta una de las otras personas conmigo. Más cuidado conmigo conmigo. Con una nueva edición, nosotros nos ponemos conmigo. Teníamos una primera vuelta en la cama. Esta muy bien, una soñtionada. Devemos ser bien la��니다. Asiastes muy para, los retocados y les tenemos pas al women, y hablas de este momento. Vamos a ver la comida para. Mi hermano, mi hermano. ¡Suscríbete! Bienvenidos de nuevo a Fakas. Bienvenidos de nuevo a Fakas. Bienvenidos de nuevo a Fakas. Insha'Allah. Ok, sí. Escuché. Escuché. Lo voy a ir a Nicaragua. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Escuché. 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 C'est à dire si le nom de Aminata est allé accouchement. Pour moi, vous la demandez de la fourniture en 5 ans. On les envoyait tous comme el Cepco a suivi les émissions Focus. On les envoie un message pour cela et accouchement avec les ai. On les remercie bien, bien de très bien. D'accord, pour nous dire on va si on va aller voir une chaine de vidéo, Mambala, on va faire le passage. Mbem. El hombre es muy inspirado. Me ha publicado una video de la que tú y a papá y le dice de la fournituría. Tu sabes que papá, el rúlate antes, tiene un libro. Tu sabes que el libro es muy bien, pero el rúlate es más grande. El hombre es más grave. Tu sabes que... El hombre es más serio. El hombre es un fenómeno. Es un fenómeno. No, no, no. En el libro de mi ha sido Victor Hijo me convierte en un festival de 15.000 dólares. Ha, estáis cacé. En un festival de 13.000 dólares, dejé que a Nangatébe Birek. En el hoy, tiene un gran desafío entre los padres desrée de nuestro, el a hinteros que se v Desert throughout la jornada con nosotros en aquel y a todo el que trabajara. Así que aquí está el fútbol del fútbol. El fútbol de la cuisera un gran desafío sobre todo, Tu es la primera rubrica. Si tu es una primera rubrica en el trabajo, tu es el trabajo que se trata de la vente. Tu sabes que la gente tiene la idea, y también el tema de la leadership, el focus de la leadership política sénégal. Entonces, tú tienes que ir a hacer a la gente que se trata. Ahora, aquí, hay un fenómeno muy bien. Actuellement, en Sénégal, hace 45 años, En el año 2005, cuando hablamos de los imámenes, los imámenes, los imámenes, los que trabajan en la iglesia, los que trabajan en los imámenes, los que esperan a la gente, los que trabajan en la iglesia, los que trabajan en Nicaragua. Amina, ¿cuál es el fenómeno de este fenómeno? Tu sabes que hay un padre que trabajó en el passage de Sangomar TV. Cuando llegamos a hacer un documentario, yo le dije sobre la naturaleza, la tradición y la coutume. Eso es muy importante. Eso es lo que me explicó. Cuando llegamos a los niños, todos ellos se llevaron a la calle. Pero en esa época, no era abusivo como ahora. Y en esa época, los pescadores experimentaron. Los pescadores estaban en cuenta. 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 Cuando trabajábamos, ellos estaban en cuenta. Cuando trabajábamos en cuenta. Los pescadores estaban en cuenta. Los pescadores estaban en cuenta. Entonces, ¿por qué te raconte? Porque lo que me decía, al principio, los creyentes son cosas o cosas. Eso es lo que nos hicimos. Eso es lo que nos hicimos en Nicaragua. Ahora, el problema que se posa ahora, es que todos ellos se encuentran en seguridad, y en seguridad. Los pescadores están en cuenta. Los pescadores están en cuenta. Que nos hicimos. Ahora, la consecuencia, es que en Sénégal se apunte un train de vida. Y ahora, los pescadores están en cuenta. Ahora, los pescadores están en cuenta. Los pescadores están en cuenta. Los ciudadanos se han siendo en cuenta. Los ciudadanos están en cuenta. Los pescadores están en calle. pero que dormen en la calle. Así que el hecho de ir a los Estados Unidos no nos garantía más el dorado que nos sufrimen antes. Entonces, hay que ver que los Estados Unidos tienen una sanción severa, y que los inmigrantes son clandestin. Los Estados Unidos no nos garantía el título 42, el título 42. Entonces, lo que nos votaron por Donald Trump, lo que nos votaron en los medios de información, lo que nos votaron en los medios de comunicación. que nos votaron en los medios de comunicación, porque no nos votaron en las frontières sin entrar en la calle, si nos votaron en la calle, que los Estados Unidos no tenden a una guerra, o que los Mali no tenden una guerra. Esto es solo un ejemplo que les Bananas. Se venimos a la pregunta para pedir asilo. Basta que no se ve lo entran, ahora que si el Donald Trump hacía la ley, esa es la que define asilo. Si no estamos en un caso de una extrema urgencia, hay que tener una sanción de 1000 oz, o sea de 500,000 y otros, de cálculo. y también una pena de prisión de seis meses sin posibilidad de remisión de pena en seis meses solo para que se haya llegado a un caso de la ciudad de Interpol ahora mismo, estamos aquí y estamos en Nicaragua 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 5 millones y estamos déposados como cautions para que se nos piernas pero yo creo que hay una ficha entrepreneuria que con 2500 podemos empezar un business ahora mismo estamos en Nicaragua pero no tenemos que tener unas consecuencias para que se nos dijimos y tenemos que tener un desempeño tengamos una decisión mucho más cárcel y tenemos que mantener las repercusiones y después nos mandanon para que las personas a 15 horas Bueno entonces aquí ahora mismo es decir la vida es no de la vida es los condiciones de vida también ya con con todas las comodidades que la gente necesita de la gente. Pero no se ve a nadie. Así que, es decir, no nos encourageamos a tener la voz clandestina para poder ir a la gente. También tenemos que ver con lo que es muy importante para que los Sénégalos vivan en la vida. Porque, mira, escucha, me hagas mucho. Cuando vimos Umi Nour de la RTS, nos portaron un plédoir y hacen una petición sobre la factura que se mantiene actualmente. Es decir, los Senegalés están fatigados. Es decir, ellos tienen que respetar. Si es así, ellos tienen que respetar. Ellos tienen que respetar. Pero ahora, hay que tener la cadena. Tenemos que tener la acrimazone, el libro, el casso, el nangame. Pero en un momento en el Senegal, si uno tiene una factura, Si tienes una factura de $1.000.000, $500.000, entonces tú tienes 2 personas que tienes que tener en casa. Yo creo que el problema es que debemos tener en toda la objetividad. Si hay una objetividad, es que no nos ponemos el jugement en las personas. Pero solo vemos de forma objetiva, porque no nos sacrifican, no nos ponemos. Si alguien tiene vida, no se ha visto, no lo haría, no iba a vivir, iba a irme a irse a la guerra. Pero, lo que dice que yo lo haré aquí en Alcua, no tengo nada más aquí, pero nosotros nos dicen que no tengo nada más aquí en Sénégal. No te hablas el Senegal y ya nada más que la gente le va aquí y que si tú vienes a Etats-Unis, Italienes, France te llamas a tu le vas a la casa L'esprit de la gente se va a la gente a la gente que se va 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 a la gente Peut-être que c'est un genre obsesion Te diría que todo el mundo es en Xitra y puede ser un futuro justo? Si yo creo que esto es como la idea de Izhara Iman. Exactamente, son profesor, edí bueno dice. Exactamente, lo que vos dioses dicen, que eres tú que eres tú y eres tú, no eres tu Mauricio. Entonces, con la mente de todos, con la mente de todos los medios. Porque si tú eres en Estados Unidos y en Francia, no te empieces a dudar de tener problemas, tener problemas, tener problemas. Es que tú eres un hombre. Es que tú eres un hombre que te haces. Exactamente. ¿Qué te haces? Así que tú eres un hombre que te haces en la vida. Tú eres un hombre que te haces en la vida. Tú eres un hombre que te haces en la vida. Si tú eres un hombre que te haces en la vida, no te animas. Está bien. Isto tú eres un hombre que tezamía. Porque tú eres un hombre que nos quedan. Creo que tú eres un hombre que nos haces enordete en vie. Pero tú eres un hombre que te dejará una buena vida en tuerca. Sí. Tenemos que irnos a la vida. Tom tiene que irnos a en Emirates! Sí. drinking aquí en donde casi eres un hombre en après ease. ¿A cosa quieras decirres emitens en Qatar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.